que ustedes se organizen en equipo, que trabajen los hombres y las mujeres también ahorita estuve platicando con algunas señoras en la cocina y les preguntaba pues que tanto se habían involucrado todos ustedes, viene un hombre o una mujer que los representa en su sociedad, en su comunidad y hace un presidio y también la señora Nubia Elvira Gagiola Santa Cruz ¿Te quedo dormida? Gracias, muchas felicidades, de acuerdo, por este gran proyecto.